Así ya. Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestra clase de geometría. Están todos Milenka, Yandelfer, Jefferson, Sosimo, Maricielo y Brisa, que ya están conectados desde el inicio de la clase. Muy bien, gracias. Vamos a compartir las diapositivas. Aquí está un teroláser para que se vea. Muy bien. Y vamos a continuar la clase de congruencia de triángulos. Recuerdan que ya hemos visto cuáles son esos criterios para nosotros saber cuándo dos triángulos son congruentes. ¿Verdad? Como ya hemos visto esos criterios, estos ejercicios van a ser aplicar los criterios y desarrollar lo que nos pidan. Ya, justo ahora recién se está conectando Yohari. Ya que ya han pasado ya como cinco minutos, creo, después de los cinco que ya he pedido ya para pasar lista. Sigue entrando tarde. Entonces eso, por favor, que no pase, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar. A ver, mi primer participante. Creo que voy a empezar con Jefferson. A ver, Jefferson. Jefferson. A ver, Jefferson. Dice, en la figura calcular AD, AD, que es este segmento, mira, desde el punto A hasta el punto D. Ese es el segmento AD. Si el segmento BM vale 6 y el segmento MN vale 2. Ya, eso es lo que te da el enunciado del problema. Y te dan una gráfica, mira. Acá está la gráfica. Entonces, si tú observas, hay triángulos que tienen 90 grados. O sea, son triángulos rectángulos, ¿verdad? Y acá tenemos un rectángulo. Este de acá es un rectángulo. Todo eso te lo estoy comentando para que todos también lo tengan en cuenta. Esta figurita, este rectángulo rojo, Jefferson, ¿qué significa junto con este otro rectángulo rojo? Que son iguales. Que esos lados son iguales. Muy bien. Ahora dime, si yo acá tengo dos datos que me dicen que BM es igual a 6, ¿dónde lo colocaría? Desde el punto B hasta el punto M. Tendría que colocarlo aquí, ¿verdad? Sí. Ya, entonces ahí voy a ir llenando yo mi gráfica con los datos que me dan. Lo primero que ha salido en la animación es que lo que yo voy a calcular, Jefferson, es el segmento AD. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto vale AD, tengo que conocer cuánto vale el segmento AN y el segmento ND. Mi objetivo es hallar la distancia del punto A al punto D. Entonces, esto es lo que yo tengo que hallar. Eso es lo primero. Creo que hasta ahí se entiende, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, con los datos que tengo aquí, voy a ir llenando. El segmento BM, que es desde el punto B hasta el punto M, vale 6. Y desde el punto M hasta el punto N, vale 2. Ya. Entonces, yo lo que tengo que buscar son triángulos congruentes. O sea, que tengan los mismos lados y los mismos ángulos, ¿verdad? ¿Dónde encontrarías tú dos posibles triángulos congruentes? Ahí en la figura. Recuerda que para decir cómo se llama un triángulo, utiliza sus vértices. ¿Ya? que es este que está marcado con un rectángulo rojo, que ya me has dicho que son lados iguales, y eso está muy bien. Luego, ¿qué otras cosas ves dentro de esos triángulos que tienen un ángulo de cuánto? 90 grados. Ese ángulo lo conoces. ¿Tú conoces cuánto vale este ángulo y este ángulo, Jefferson? No, ¿verdad? No dice nada ahí. No. No. Entonces, por mientras, no podemos afirmar que esos son congruentes. Tenemos que buscar si los ángulos, dos de sus ángulos y un lado es igual, o si los tres lados son iguales, o si hay un ángulo, un lado y un ángulo que son iguales. ¿Recuerdas los criterios, verdad? Entonces, ¿qué más voy a hacer? Mira, este lado de aquí, del triángulo BCM, vale 6, ¿verdad? Ese vale 6. Y desde B hasta N, ¿cuánto valdría para el triángulo ABN? Desde el punto B hasta el punto N. ¿Cuánto valdría? 8. 8. Entonces, nosotros vemos que BN es igual a BM más MN, que es 8. Entonces, si te fijas, para el triángulo BCM, tiene un lado que vale 6, y para el triángulo ABN, tiene un lado que vale 8. Entonces, todavía esos dos lados no son iguales. Pero hay que buscar la forma de demostrar que esos triángulos son congruentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si te fijas aquí, yo he sombreado estos dos triángulos, para tener en cuenta que con eso estamos trabajando. Y lo que voy a hacer a continuación es llenar espacios. Llenar espacios. ¿Por qué? Porque si yo no conozco cuánto vale este ángulo, y no conozco cuánto vale este ángulo, le puedo dar nombres provisionales. Por ejemplo, que este valga alfa. Ya, alfa. Y este de acá, que valga beta. Puedes ponerle las letras que tú quieras, no hay problema. Entonces, dime Jefferson, ¿cuánto debe de ser igual alfa más beta? ¿Recuerdas? Si estás en un triángulo, rectángulo, ¿cuánto debería ser alfa más beta? ¿Ocho? No, 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 no. En ángulos. Ángulos. Mira, ¿te acuerdas que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180? Sí. ¿Este ángulo vale cuánto? 90. Entonces, te faltarían otros 90 para que sea 180, ¿verdad? ¿Cuánto tendría que ser alfa más beta? 90. Exacto. Ahora, fíjate en esta esquina. Fíjate en esta esquina. Este cuadradito, ¿cuánto me indica que es toda esta esquina? ¿Cuánto en ángulos? 90. 90. Pero ya tienes beta. ¿Cuánto te faltaría sumarle a beta para que sea 90? 45. No, no puedes asegurar eso, porque beta es una cantidad que no conoces. Entonces, ¿recuerdas que habíamos dicho de que alfa más beta es igual a 90? A beta, ¿cuánto le faltaría aquí para hacer 90 otra vez? ¿Cero? No, porque alfa más beta ya no sería 90, sería beta. Pero si yo le sumara alfa a beta, ¿no sería también 90 grados, Jefferson, este pedazo de acá? Si yo le pusiera que esto es alfa, ¿cumpliría de que beta más alfa es 90? Sí. Sí, porque acá nos hemos dado cuenta, ¿qué cosa? De que el ángulo alfa que está aquí más este ángulo beta tiene que darme 90, porque esto ya es un triángulo rectángulo. ¿Hasta ahí me estás entendiendo, Jefferson? Sí. Entonces, por esa razón colocamos alfa aquí. Ahora, ¿cuánto tendría que valer este angulito, Jefferson, si esto es 90 y esto es alfa? ¿Cuánto tendría que valer este de aquí? Beta. Beta, muy bien. Ya entendiste el truco, ¿verdad? Ese vale beta. Entonces, quiero que te fijes en que tienen ambos triángulos que están sombreados, tienen un ángulo de 90 grados, uno, un ángulo alfa, uno, un ángulo beta. Pero eso no es suficiente. Ahora tenemos que ir comparando los lados. Tienes un lado, un lado, este no lo conozco, este vale 6, este vale 8, y este no lo conozco. ¿Qué criterio utilizarías para decir que estos dos triángulos son congruentes? ¿El criterio de ángulo o lado ángulo? Exacto, muy bien. Si ustedes se fijan, chicos, aquí tengo ángulo, lado, ángulo, alfa, rectángulo rojo, beta, alfa, rectángulo rojo, beta. Significa que yo puedo decir que estos dos triángulos son congruentes. Ahora, el detalle es ver cuáles son los otros lados que son iguales. Si ustedes se fijan, al frente del ángulo beta tenemos un espacio vacío. ¿Sí? Al frente del ángulo beta tenemos un espacio vacío. Ese lado tiene que ser la misma medida que lo que yo encuentre al frente del ángulo beta de este otro triángulo porque son congruentes. Dime, Jefferson, si esto vale 6, ¿cuánto valdría el segmento AN? ¿6? 6. Ese también vale 6. Entonces, AN tiene que ser igual al segmento BN. Por lo tanto, AN vale 6. Ahora, si yo quisiera hallar este lado de este triángulo porque está vacío, tendría que fijarme qué hay al frente de alfa, ¿verdad? Si alfa, al frente tenemos el lado MC, yo tengo que buscar en el otro triángulo al frente de esta alfa ¿qué medida hay? ¿Y cuál es ese lado? BN, ¿verdad? ¿Cuánto valía BN, Jefferson? 8. 8. Entonces, al frente de alfa, ah, faltó ahí poner la animación. Al frente de alfa tendríamos 8. Por lo tanto, MC, que es desde este punto a este punto, tendría que ser igual a BM, que es igual a 8. Entonces, este ladito que está aquí, de este triángulo es 8. Fíjate, ahí tenemos 6, 8, rectángulo rojo. 6, 8, rectángulo rojo. Entonces, cumple que estos son triángulos congruentes. Ahora, ¿cómo yo sabría cuánto vale este último segmento que me falta hallar este Jefferson? Este de aquí. Si esto es un rectángulo, te das cuenta que esto mide 90 grados, ¿verdad? Estos cuatro ángulos son 90 grados. ¿Por qué? Porque si esto es 90, este también va a ser 90. Y si tú completas los 360, este también tendría que ser 90. Entonces, en los rectángulos, ¿cómo son los lados opuestos paralelos? Iguales. Iguales. Entonces, ¿cómo es un rectángulo? ND tiene que ser igual a MC. Por lo tanto, este también es 8. ¿Qué nos pedían al inicio del ejercicio? Nos pedían hallar el segmento AD. ¿Cuánto sería igual AD, Jefferson? 14. Muy bien. Entonces, sumamos ahí 6 más 8. Y eso es igual a 14. Muy bien este Jefferson. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos con Yohari. A ver, Yohari. ¿Enciende el audio? Sí, profe. Sí. Yohari, buenas tardes. Buenas tardes. En la figura, en la figura que tú ves ahí, AB es igual a BC. ¿Dónde está el segmento AB? Aquí. AB. Y ese es igual al segmento BC. ¿Cómo harías tú para marcar que esos dos segmentos son iguales? Se les pone una rayita. Una rayita, una bolita, una estrella, algo. Entonces, vamos a ir poniendo mientras siempre hagan esto, chicos. Cuando vean en sus datos que les están dando igualdades de lados, dibujenles alguna imagen para que sepan que son iguales. Siguiente. AE con CD. Entonces buscamos AD. ¿Con cuál? Con C. Este de acá, desde aquí. Entonces esos dos puntos, perdón, esos dos lados van a ser iguales. Le colocamos otro simbolito. Y por último, tenemos EB es igual ¿a cuánto? AB. A ver, no sale aquí. ABD. Entonces marcamos con otro simbolito. Entonces, este es EB o BE es lo mismo, ¿ya? Solamente que se está leyendo al revés. Si es EB es desde aquí hasta aquí. Si fuese BE es lo mismo. Entonces ponemos la estrellita aquí porque representa todo este segmento. Y esta estrella de aquí representa todo este segmento. Cantidades iguales. ¿Qué criterio utilizarías, Yohari, para decir que este es un triángulo congruente a este de acá? ¿Son iguales? Claro, yo lo que estoy buscando es que son iguales, pero ¿cómo tú afirmarías que esos triángulos son congruentes? Porque la palabra correcta sería congruente. ¿Qué criterio utilizarías? ¿Recuerda que son iguales sus lados? Porque todos los lados son iguales, coinciden, ¿verdad? Lado, lado, lado. El criterio es ese. El criterio de lado, lado, lado. O sea, que si un lado vale 4, en el otro triángulo también tiene que haber uno que valga 4. Si en uno vale 7, el otro también tiene que ser 7. Y si en otro vale 10, el otro también tiene que ser 10. A eso se refiere. Entonces, si yo con este criterio afirmo que el triángulo BAE es congruente con el triángulo BCD, entonces yo tendría que si observo yo si BE es igual a BD, o sea, si BE es igual a BD, al frente de ese lado, ¿qué ángulo hay? aquí, aquí, al frente del lado BE, ¿qué ángulo está? ¿Llegas a verlo, Yohari? ¿90? No, no, este ángulo, ¿qué letra es? X. X, porque me piden hallar medida, dice, hallar la medida del ángulo BAE, que es este de aquí, BAE. Esta X es lo que nosotros tenemos que hallar. Al frente de la X está el lado que tiene la estrellita. Y si tú ves en el otro triángulo que es congruente, porque ya confirmamos que son congruentes, al frente del ángulo 100 también está la estrellita. Dime, ¿a cuánto tendría que ser igual X? 100. 100, porque al frente de cada lado tiene que corresponderle el mismo ángulo, porque son triángulos congruentes. Entonces, decíamos que la medida del ángulo BCD es igual a la medida del ángulo BAE, o lo que es igual, X es igual a 100. Y esa sería la respuesta. ¿Has entendido? ¿Has entendido, Yohari? Sí, espero que sí. Por favor, trata de ingresar a tiempo, porque hemos podido comenzar la clase más temprano, pero hemos estado esperando que lo más que hemos podido. Entren a tiempo, siempre. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. Siguiente ejercicio, Jan Delfer. Jan Delfer, ¿me escuchas? Sí. Ya, Jan Delfer. Mira, dice, en el gráfico tenemos que calcular el segmento EF. Si tú te fijas en el gráfico, el segmento EF es desde este punto E hasta el punto F. significa que tenemos que conocer estos dos valores para poder sumarlos. Ahora, si me dicen que AB es igual a BC, ¿qué tendría que hacer yo para señalar que esos lados son iguales? AB con BC. No sé. Ah, ya. Si no sabes, ahorita te explico. Cada vez que tú tengas que en un enunciado te dan una igualdad de segmentos, o sea, AB es igual a BC, perdón, cuando tienes esta igualdad de segmentos, siempre dibújales un circulito, un triángulo, unas dos líneas, una estrella, lo que tú quieras, pero tiene que ser el mismo símbolo si son iguales. Entonces, como dice que AB y BC son iguales, colocamos un punto rojo aquí y un punto rojo aquí. Lo que nos está indicando es que esos lados tienen la misma medida. Ahora, me dicen el lado AE es igual a 4 y el lado CF es igual a 7. Entonces, yo voy a buscar estos lados, ya estos segmentos y voy a poner esos valores. ¿Dónde está AE? Aquí, ¿verdad? AE. Entonces, ahí voy a colocar 4. ¿Dónde está CF? Aquí está CF. CF. Entonces, aquí voy a colocar 7. Ahí está, 7. ¿Qué más tengo que hacer, Yandelfer? Mira, tengo dos triángulos que podrían ser congruentes. ¿Cuáles serían? ¿Recuerdas cómo se les, este, ¿cómo se dice? ¿Cómo se les llama a los triángulos según sus vértices? ¿Cómo se llamarían estos dos triángulos? AB. AB, que es el primer triángulo y el segundo triángulo? BCF. BCF. Esos dos pueden ser congruentes. ¿Por qué razón, Yandelfer? Por sus ángulos. ¿Conoces cuáles son las medidas de todos sus ángulos? ¿Puedes ver todos los ángulos, sus medidas aquí en ambos triángulos? ¿O solamente ves uno, nada más? Uno. Uno. Entonces, por sus ángulos no puedes determinarlo aún. Por sus lados, a ver, fíjate cómo son sus lados. ¿Tienen varios lados iguales, todos iguales, o uno igual? Uno. Solamente uno, ¿verdad? Tú todavía conoces que el, este, de puntito rojo, y este son iguales, solo eso. De ahí tienes que acá es cuatro y de acá es siete. Entonces, para yo saber cuánto valdrían estos dos lados, tendría que ir, este, yo llenar espacios en los ángulos para que me den una referencia de cuál vendría a ser este ángulo de aquí, perdón, este lado de aquí y cuál es de aquí. Creo que la mayoría ya se dio cuenta cuánto valen cada uno de esos lados, ¿sí? Una cuestión rápida, pero para explicarlo bien y para que se den cuenta, por ejemplo, si yo tengo este triángulo rectángulo que yo no conozco sus dos lados, igual que en el ejercicio uno, voy a ponerles nombres provisionales. Por ejemplo, ah, ya, recuerden, EF es igual a EB más BF, es lo que estamos buscando, estamos buscando el valor desde este punto hasta este punto. Ahora, aquí, fíjense, si yo le pongo que esto vale alfa, acá le puedo poner que esto vale beta. ¿Por qué no pongo alfa y alfa? Porque yo no sé si los ángulos son iguales, por eso les doy nombres distintos. Siempre denle nombres distintos porque tú no puedes afirmar que son iguales a menos que lo demuestres. Entonces, mientras, ponemos dos nombres diferentes, alfa y beta. Ahora, Janelfer, la misma pregunta que le hice a Jefferson, ¿cuánto vale alfa más beta? 90. 90. ¿Por qué? Porque 90, que es alfa más beta, 90, más este 90 que está aquí, ¿cuánto es? 180. Entonces, eso completa la suma de los ángulos internos. Ahora, dime, Janelfer, ¿a cuánto equivale un ángulo llano? Desde este punto donde está el puntero láser hasta aquí, donde está el ángulo beta. ¿Cuánto valdría todo este ángulo? 360. No, porque cuando es encima de una línea, vale 180, Janelfer. Siempre que es un ángulo entero encima de una línea, es 180. Ahora, con esa idea, Janelfer, con esa idea en mente, mira, ¿cuánto ya, de esos 180, ¿cuánto tienes aquí, Jan? 90. Entonces, te faltarían otros 90. Acá tienes beta. ¿Cuánto le faltaría sumarle a beta para que con el otro te dé 90? ¿Qué tendrías que poner aquí? Alpha. Alpha, muy bien, porque alfa más beta es 90 y más 90 es 180. Entonces, eso completaría el ángulo de 180 que está aquí. Muy bien. Y si este es alfa, Janelfer, ¿qué ángulo tendría que ser aquí para que se completen los 180? Beta. Beta, muy bien. Creo que has entendido esa parte, ¿verdad? Ahora, fíjate, al frente del ángulo alfa, por ejemplo, al frente del ángulo alfa, hay un espacio en blanco, ¿verdad? Yo no sé cuánto vale. Me voy a fijar en el otro triángulo porque ahora, ah, me olvidé de preguntarte, ¿cuál es el criterio que utilizarías, Janelfer, para decir que el triángulo AEB es congruente al triángulo BFC? ¿Ángulo, lado, ángulo? Ángulo, lado, ángulo. Fíjense, ángulo alfa, lado punto rojo, ángulo beta. Entonces, por el criterio ALA, o ALA, o ángulo, lado ángulo, nosotros ya confirmamos de que el triángulo AEB es congruente al triángulo BFC. Me agito un poquito, chicos. Ya, a ver, entonces, como ya son congruentes, yo ya sé de que necesariamente en este triángulo tiene que haber un lado que valga 7 y acá un ángulo que valga 4. Entonces, al frente del ángulo alfa, aquí tenemos un espacio vacío. Al frente del ángulo alfa, ¿qué número está, Yandelfer? 7. Entonces, este lado, EB, va a ser igual al lado CF. Y si CF vale 7, entonces EB también vale 7. De la misma idea, ¿cuánto valdría este segmento BF, Yandelfer? 4. 4, muy bien. Entonces, si aquí es 7, nosotros tendríamos que BF es igual al segmento AE, ¿verdad? Porque está al frente de beta, al frente de beta está 4 y al frente de este beta también tiene que estar 4. Entonces, ya tenemos cuánto vale EB y de B hasta F, que era lo que nos pedía al inicio, ¿verdad? Calcular el segmento EF. ¿Cuánto sería igual el segmento BF, Yandelfer? 11. 11, muy bien. Entonces, sumamos. EF es igual a EB más BF 7 más 4 y ese es igual a 11. Gracias por la participación, Yandelfer. Creo que no ha estado muy complicado. La idea es ir llenando los espacios con cuidado, hacer las observaciones pertinentes. Ya saben que les estoy dando la recomendación de que cuando les señalen que dos lados son iguales o pueden ser incluso tres lados iguales, le pongan el mismo símbolo, la misma figurita. Eso les va a ayudar a observar correctamente cuáles triángulos tienen potencial, o sea, que podrían ser congruentes. Solo lo van a averiguar hasta que lo demuestren. Siguiente ejercicio, ejercicio 4. ¿Dónde está? Sigue Milenka. A ver, Milenka. Sí, profesor. Milenka. Dice, hallar en el gráfico el valor de X. Así como tú observas, ¿qué podrías hacer en ese gráfico? ¿Podrías ir llenando algo? ¿Podrías ir marcando algo? ¿Qué idea te da ese triángulo? Hay lados iguales. ¿En dónde, hija? ¿Qué segmentos? A, B y D, C. Ya, aquí este rectangulito rojo me dice que esos dos segmentos son iguales. Muy bien, hasta ahí puedo ver posibles triángulos potenciales que sean congruentes. Ahora, ¿qué otra cosa más observas en el gráfico? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es este triangulito B, B, E? ¿Qué tipo de triángulo es? Isósceles. Isósceles. ¿Cuáles serían los lados que son iguales? El lado B, D y D. Exacto. Tienen que observar esos detalles que les proporciona el gráfico. Entonces, como tú sabes que son lados iguales, hazles una marca. Ya, hasta ahí vamos. Ahora dime, ¿cuáles serían los dos triángulos que tienen potencial de ser congruentes? A, B, D y D, E, C. Muy bien, muy buena observación. Entonces, como esos son los posibles, posibles, nos falta qué cosa, ver qué criterio vamos a utilizar. ¿Tú puedes ver cuántos lados son iguales de ese triángulo? ¿Solamente? ¿Milenka? Dos, profesor. Dos. ¿Necesitaría el ángulo entre esos dos lados para utilizar el criterio lado-ángulo-lado? Pero yo no conozco o yo no sé si realmente este ángulo será el mismo que el que está aquí. ¿Cómo podría yo decir que este ángulo es el mismo que está aquí, Milenka? ¿Tienes alguna idea? Sí, profesor. ¿Podrías decirme cómo podría hacer yo para que este ángulo sea igual que este ángulo? ¿Tienes alguna idea? No. Ya, te explico rápidamente porque se nos va a decir. Fíjate, recuerda que la suma de dos ángulos internos no adyacentes a este ángulo externo es lo mismo. ¿Con 180? No, no, no. Todavía no, todavía no. Los ángulos internos que están aquí, que es el que está aquí en este vértice y este teta que está aquí tiene que ser igual a la suma de esto. O sea, este pedazo de acá que es un ángulo externo tendría que ser igual a este ángulo más este. Si en ese pedazo desde este punto hasta este punto ya hay un teta entonces si yo coloco que este ángulo es alfa tendría que ser todo esto alfa más teta o teta más alfa. Ahí recién yo puedo decir que este angulito que está aquí es alfa porque fíjate es igual al ángulo externo ¿entiendes hasta ahí Milenka? Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, fíjate fíjate que yo tengo ¿qué criterio para decir que estos dos triángulos son congruentes? Podrían hay dos criterios que se podrían utilizar. A ver, ¿cuál sería el que utilizarías? Lado ángulo lado ángulo ángulo lado o ángulo lado y ángulo Ya, pero si tú miras aquí este es teta y este es x es x ese no lo utilizarías porque aún no has demostrado que esos dos ángulos sean iguales entonces utilizamos Lado ángulo lado Muy bien, muy bien Entonces, ahora sí decimos que ABD es congruente al triángulo de S Entonces, una vez que hemos hecho eso ponemos si BE es igual a BD o sea ¿dónde está? BD Ah, no, creo que me he equivocado en las animaciones aquí no debería decir eso Aquí tiene que decir si BD Ah, ¿qué es este de aquí? BD es igual a DE Ah, ya, aquí, en este de aquí era D, chicos ¿ya? Este aquí era D Entonces, como esos dos lados son iguales Entonces, el ángulo el ángulo que está al frente del lado con puntito rojo tiene que ser igual al ángulo que está al frente del lado con puntito rojo Por lo tanto, la medida del ángulo SD es igual es igual a la medida del ángulo donde está BAD o sea, este de aquí Por lo tanto, X es igual a theta ¿ya? pero yo quiero saber cuál es el valor de X en números Ahora dime ¿cómo hallarías tú el valor de theta? Sumando todos sus lados todos sus ángulos Sí, ¿de qué triángulo? De A, B y D Del triángulo A, B y D ¿Tú crees? Pero si no sabes cuánto vale alfa y no sabes cuánto vale theta y no sabes cuánto vale este ángulo ¿cómo podrías hallar X? Del ángulo isósceles del ángulo No, del triángulo Este de aquí Este de aquí Porque acá sí hay números ¿verdad? Aquí hay números Entonces, tendría que sumar theta más 75 75 más 75 es igual a 180 Muy bien Entonces sumamos eso sería 150 Vas a restar Theta vale 30 Muy bien Entonces ¿cuánto valdría X? 30 Muy bien Entonces si X es igual a theta y theta es igual a 30 X por transición es igual a 30 ¿Estuvo difícil? ¿Más o menos? No Es cuestión de práctica, chicos Es cuestión de que ustedes observen con cuidado Muy bien Milenka Vamos con el último ejercicio 5 minutos Brisa A ver Brisa Hoy se han salvado Maricielo y Sosimo La próxima clase van a participar ustedes ¿ya? En geometría A ver Brisa Rápidamente A ver Brisa Dice En el gráfico PQRS es un cuadrado Es un cuadrado Tiene características Dice Calcular RM que es el segmento que está aquí RM y me dan de dato de que el segmento NS es igual a 7 ¿Qué es lo primero que harías este Brisa? Ay, no sé Bueno, no es la respuesta que esperaba pero vamos a ir explicando de a pocos Si esto es un cuadrado Brisa ¿Cómo son sus lados? Iguales Muy bien porque PQRS es un cuadrado por lo tanto tiene lados iguales ¿Qué hago yo para certificar o demostrar que esos ángulos son iguales? ¿Qué hago para caracterizarlos? Lado por lado por lado No, eso es hallar áreas Estamos hablando de otra cosa No, yo lo que te estoy pidiendo es ¿Cómo señalarías Ahí está, esa es la palabra ¿Cómo señalarías que esos cuatro lados son iguales? Con figuritas Con figuritas Eso es lo primero que tienen que hacer siempre chicos Poner las figuritas de los lados iguales Ahora Una vez que has hecho eso fíjate Se van a formar aquí un triángulo con un punto rojo y acá otro triángulo con un punto rojo en uno de sus lados Significa que esos dos triángulos son los posibles congruentes posibles ¿Ya? De acá arriba estos dos todavía no los vamos a utilizar ya no es necesario lo único que necesitábamos eran estos Ahora, dime teníamos que hallar RM voy a ir poniendo o colocando el dato que me da el ejercicio NS vale 7 Ah ¿Por qué no? A veces no me acuerdo cómo pongo las animaciones Ya Brisa ¿Cuánto vale este ángulo que está aquí y cuánto vale este ángulo que está aquí? Pero basta Basta Brisa ¿Cuánto vale este ángulo que está aquí y este de aquí? 180 80 ¿Los dos? Ah, no Este ya es 90 mira hija este es 90 ¿Cuánto valdría este pedazo que te falta? 90 90 y del otro lado cumpliría la misma característica ¿verdad? Entonces esos dos son 90 grados ¿Para qué hago esto? Para que tú ya vayas observando que estos dos triángulos comparten un lado igual y un ángulo igual que justamente es uno opuesto al otro puedes observar eso ¿verdad? Luego tenemos el dato que nos dice el ejercicio que NS vale 7 Ahora, mira tengo un lado y un lado que conozco de este primer triángulo PNS y solamente tengo un ángulo Si yo quisiera decir que estos dos son congruentes el ángulo que debería de conocer debería ser el que está en medio de este lado del punto rojo y este lado del punto 7 pero no tengo ese ángulo y del otro lado yo no sé cuál de estos dos es 7 Están en blanco ¿Qué harías para ponerles aquí nombres provisionales? Por letras ¿Qué utilizarías? Bueno, lo que hemos utilizado hasta ahorita ¿no? Alfa y beta Entonces colocamos alfa en uno y beta en el otro Dime desde este punto hasta aquí ¿Cuánto vale todo este ángulo? 180 Ya Si ya tienes 90 que es este cuadradito ¿Cuánto le falta beta para que sea aquí con este 90 más? No No 80 No, no, no No, no Despacio, despacio Creo que yo me expliqué mal ¿Cuánto le falta a beta para hacer 90? Aquí en este pedacito 60 ¿Pero cómo sabes tú que beta vale 30? Ah No sabes, ¿verdad? ¿Qué ángulo te sumerías? Beta más 90 es igual a 180 Alfa más beta es igual a 90 Escúchame Y si ya tienes 90 ¿Cuánto le faltaría a beta para cumplir otros 90? ¿Cuánto le falta? Ay, no sé Miren el triángulo rectángulo que está aquí Alfa más beta ¿Cuánto es? Igual 180 pues, profe No, porque Alfa más beta más 90 es igual a 180 Si el 90 pasa a restar Alfa más beta es 90 Esto ya te está diciendo que Alfa más beta es 90 por el triángulo rectángulo Entonces ¿Acá qué ángulo me faltaría para que beta más esto sea 90? 60 No me puedes decir un número exacto Brisa porque son letras Tú no sabes qué cantidad es Este tiene que ser Alfa Alfa Y si este es Alfa ¿Cuánto le faltaría aquí para hacer 90? 90 90 ¿Cuánto le falta? Ay